¿Sí? ¿Antonio? Sí. Eres Antonio, ¿verdad? Acabas de pedir una pizza familiar, barbacoa. Sí, sí, sí. ¿Viene ya? Antonio, enhorabuena. Eres nuestro cliente 200. Ya, pero llega la pizza ya, supongo que está a punto de llegar. Claro que, bueno, veo que no eres consciente de la repercusión de lo que te estoy diciendo. Eres nuestro cliente 200 y, por supuesto, esto tiene un premio. Sí, bueno, hemos pensado lo mejor para el cliente y en el clima actual, pues evidentemente un empleo nos parece lo máximo que podemos ofrecer, sí, por supuesto. ¿Un empleo de premio? Un empleo, sí. Lo que le ofrecemos es pertenecer a nuestra selecta plantilla de repartidores a domicilio, Antonio. ¿Usted tiene empleo ahora mismo? Sí, bueno, le estoy llamando desde mi empleo. De hecho, estamos en la radio, pero como salimos... La radio, bueno, Antonio, a ver, es que tampoco, claro. No quiero ser cliente, pero todos sabemos cómo va el sector. Y esto, al fin y al cabo, Antonio, usted seguro que no tiene tiempo para compaginarlo. Esto sería más sobre la hora de la cena, los viernes, sábados... Lo que pasa es que nosotros grabamos los domingos, entonces los días previos estamos como con el guión... Ahí, espera, 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 que se me está ocurriendo una cosa maravillosa, Antonio. Lo veo, eh. Lo estoy viendo, Antonio. ¿Lo estoy viendo? Sí. Tenemos unos cascos con Bluetooth. Ah. Tú conectas el móvil a la radio. Y podemos hacer tu programa de radio desde la moto. ¿En la moto? Repartes las pizzas y te llevas al buche de los sueldos, amigo. Ya, lo que pasa es que el programa es de entrevistas, y entonces yo tengo... Por eso te vamos a poner en la varian. A la varian. En vez de en el vestido, te damos la varian, que hay sitio para atrás, llevas al entrevistado y te está sacando un doble de pasta, Antonio. Y por eso, bueno, por... Ya lo va a pasar. Ángel, que es el nuestro técnico sonido, también tiene que estar... La madre. El hijoputa nos va a pedir el SIDECAR. Mira, perdona, eh, que a veces tengo un problema de actitud. Bueno, el SIDECAR, Antonio, sabía que ibas a sacar el tema, y bueno, pues si necesitas al técnico, pues el SIDECAR está para ti. Antonio empezaría hace lunes. Pero es que no lo... O sea, no creo que quiera el técnico tampoco. Quiero decir, llevarme a toda la gente de mi trabajo a mi otro trabajo, lo veo un poco a lo mejor. Antonio, ¿tú tienes coche? ¿Tú tienes moto? No, yo ando siempre a todos los sitios, pero creo que me interese, eh. Andas. Tú sabes, Antonio, ¿a ti te gustan las motos? ¿Tú alguna vez fuiste a Cheste? Hombre, claro. Sí, sí, o sea, quiero decir, como deporte y todo eso. ¿Cómo te crees que empezó esa gente? ¿Tú qué te crees que Rossi, Pedrosa, se subieron en una moto de 250 o de 500? Entonces, empezaron en una bar y en un Vespino. Empezaron con un modo de pequeñas cilindradas. Pequeñas cilindradas. Y le daban al cliente antes que los demás. Los otros notaban, oye, joder, Valentino, cuando reparte, reparte más que los demás. Y es un paso, Antonio. Y luego eres joven, joder. Antonio, persigue tus sueños. Has pedido una pizza y de repente se plantea ante ti la posibilidad de por fin ir en esa dirección que siempre has soñado, Antonio. Porque tú, Antonio, tú no eres locutor. Y lo sabes, Antonio, tu futuro está pegado al asfalto. Joder, es que... En Pizzería Milano te ofrecemos un equipo, una moto, combustible, todo el que necesites, Antonio, para ir tirando las millas. Es que, es que, es que, es que, Antonio, es que es tu oportunidad. Joder, es verdad, es verdad. Mira, mi vida es el motor de toda la vida. Desde que era un niño ya tenía una moto pequeña. Y es que mi oportunidad... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a compaginar al principio, ¿vale? Si todo funciona bien, pero si me acaba gustando mucho el motor, yo sí que pediría, pues a lo mejor, poderme centrar solo en las fuerzas en eso. ¿Cómo te llamas? Perdona, que no te llamabas. No, sí. Bueno, yo soy Amancio, soy jefe de cocina de la pizzería Milano y, bueno, entre tú y yo también llevo el departamento de aerodinámica. Ah, joder. Joder. Y el lunes podría... Supongo que empezaría el lunes, ¿no, Amancio? Sí, por supuesto, te esperamos el lunes. Sé puntual, ¿eh? Sí, sí, sí. Recuerda que somos un equipo. Vale, vale, vale. Que nunca se te suba la cabeza. Vale, vale, vale. El lunes estoy puntual, ¿vale? ¿A qué hora? Nueve. Nueve de la mañana, vale. Muchas gracias, Amancio. Hasta luego. Bienvenido al equipo. Gracias, gracias, Amancio. Oye, chicos, que va a haber un pequeñito cambio, ¿vale? A partir de ahora, Selfie Road Show, ¿vale? Ahora os cuento por qué.